La Champions League de balonmano femenino se juega en Canal 6 Navarra. Este domingo a las 5 y cuarto de la tarde, en directo desde Hungría, Asfi y Chaco se la juegan en la pista del Gyor. Todos a apoyar a las amarillas, será más que un partido. Canal 6 Navarra, la televisión de Navarra.